Nicaragua Justicia y democracia Que supera dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia No hay progreso social Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos Amigos ¿Qué tal? Tengan todos una excelente tarde Sean bienvenidos a una nueva edición De Noticias Alive Nuestro noticiero estelar En nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda como siempre Francisco Torres Tapia Y es un placer para mí Acompañarles e informarles De lo que acontece En Nicaragua y el mundo Hoy es el lunes 1 de julio Del año 2019 Damos inicio al mes número 7 De este año Gracias por acompañarnos Recuerden siempre compartir Nuestra transmisión en vivo Para que al igual que usted Todos sus contactos En las redes sociales Estén al tanto A través del sistema informativo Darío Noticias De esta forma Iniciamos Con las noticias Que hemos preparado En este día Porque la policía En la ciudad de León Detuvo a la señora Dalia Arauz Una comerciante De artesanías Que se ubica En la tienda Consumamos lo nuestro Que queda contiguo A la radioestación De la amistad En la ciudad de León Precisamente Vamos a ver a continuación Una fotografía Cuando la señora Dalia Arauz Era detenida Por dos policías Y aparentemente Lo que indica La fotografía Tratando de describirla Un poco Cuando es Detenida A la fuerza La descripción De la fotografía En el ambiente Podemos ver en el suelo Algunos Artículos En el suelo De esto Podemos deducir Que hubo forcejeo Esta fotografía Se ha filtrado En el momento Que la policía Ingresó Al negocio De la ciudadana Dalia Arauz Que es reconocida En la ciudad de León Por ser una opositora Al gobierno Se conoció Que la policía Sin ningún tipo De orden judicial Ingresó Al establecimiento Y arrestó A la mujer Además Que ocupó Varios artículos De esta tienda La detenida Quien posee Una tienda De nombre Como lo dije Anteriormente Consumamos Lo nuestro Esta se ubica Contigo A la radio Estación De la amistad En la foto Se observa A Dalia En el piso Mientras Es esposada Por dos mujeres Dos oficiales De policía Los familiares De Dalia Arauz Aseguran Que la detención Es meramente Por un caso Político Además En la imagen Se puede apreciar Objetos Que están En el piso Por lo que hace Suponer Que hubo Un forcejeo Durante La captura Hasta el momento Se desconoce Si Dalia Arauz Ha sido Liberada O si aún Continúa Detenida En la estación Central De la policía En la ciudad De León Esta fotografía Se ha hecho viral En el momento En que Dalia Arauz Es detenida Y esposada Por dos policías Y además Artículos De su tienda Se ven En el suelo Suponiendo Cuando se Resistía Al arresto Por parte De la policía Las razones Por la cual La policía Entró a la fuerza Sin ninguna orden Las desconocemos Pero estaremos Al pendiente De la liberación De esta mujer Y tratando De obtener Declaraciones De ella Acerca del por qué La policía La fuerza Ingresó Hasta su establecimiento Y la detuvo Esa es la noticia Local En el día de hoy La detención De Dalia Arauz Propietaria De la tienda De artesanías Consumamos Lo Nuestro Que se ubica Contiguo A la radio Estación De la amistad Y por otra parte El doctor José Palea Arana Quien es miembro De la alianza cívica Por la justicia Y la democracia Exigió Al gobierno Al gobierno Al gobierno del presidente Daniel Ortega Que se pronuncia Al respecto De la resolución Que emitió La organización De los estados Americanos El pasado viernes Durante la Cuadragésimo Novena Asamblea General De este organismo Darío Noticias El gobierno Tiene que tomar Una decisión Si acata O no acata La resolución No la hemos Conocido A este momento El debe Pronunciarse Si no lo ha hecho A lo mejor Está esperando Más adelante Que ya se conozca Quienes son Los integrantes Pero nosotros Lo que exigimos Y demandamos Es que el gobierno Se pronuncie Su aceptación De esta Importante Resolución Que pone Que abre una vía Para la solución De la problemática Nacional Entonces no podemos Nosotros Estar diciendo ¿Verdad? Este gobierno Este Toma tu decisión Si no has Aceptado todavía ¿Verdad? Los términos De la resolución Que le obliga A hacerlo Porque es una Resolución Válida Y legítima De una organización En la que Nicaragua Es parte No puede salir Una reforma Cegada Impuesta Por los mecanismos Tradicionales De un partido Hegemónico Imponiendo partidos Atláteres Ya hemos visto Como eso ha fracasado Y las causas De la crisis Es la falta De confianza Electoral De la gente Por esos arreglos Por esos acuerdos Por esos pactos Se necesita Una verdadera reforma Y una verdadera reforma Solo puede ser El producto De la mesa Con el consenso De ambas partes Pero escuchando Con la participación Y los aportes Y los criterios De los partidos políticos Y también De las organizaciones De la sociedad civil Darío Noticias La doctora Claudia Paz y Paz Quien fue integrante Del grupo interdisciplinario De expertos independientes Que conformó La CIDH En nuestro país Para investigar Los asesinatos El año pasado Durante el estallido social Y también Quien es el representante De la organización Cegil Ha instado Al gobierno De Nicaragua A que permita El ingreso De los organismos De derechos humanos En este caso La CIDH Y la oficina Del alto comisionado De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Esto como parte De la resolución Que emitió El pasado viernes La OEA Escuchemos Las declaraciones De la doctora Claudia Paz y Paz Darío Noticias En el marco De la 49 Asamblea General Se aprobó Con 20 votos A favor La resolución Sobre la situación De Nicaragua En esta En aplicación Del artículo 20 De la Carta Interamericana Se establece Una comisión De alto nivel Que documentará Las graves afectaciones A la democracia Que ha ocurrido En este país Como Cegil Instamos Al gobierno De Nicaragua Para que cumpla Con lo señalado En esta resolución Que urge Al estado de Nicaragua Para que permita El ingreso De la oficina De la alta comisionada De derechos humanos Y de la comisión Interamericana De derechos humanos En esta resolución También se requiere Al gobierno de Nicaragua Para que cumpla Con los acuerdos Que se han establecido Dentro del diálogo Para nosotros En Cegil Es de suma importancia Que los procesos De verdad Justicia Y reparación Avancen Recordamos Que hay 326 muertes Violentas Que permanecen En la impunidad Michael Healy De la unión De productores De Nicaragua Y también Miembro De la alianza Cívica Dijo Que el gobierno De Daniel Ortega No es sostenible Hasta el año 2021 Aquí Sus declaraciones Darío Noticias Esto le está dando El tiempo Que Daniel Ortega Quiere llegar Al 2021 Nosotros sabemos Que no es sostenible Llegar al 2021 Debido a la problemática De asedio Que tenemos A la problemática De la violación De nuestros derechos Constitucionales A la problemática Del asedio A los presos Descarcelados La problemática Que tenés Con presos Que tenés Más de 91 presos Hoy De vuelta Políticos Ahí en las cárceles Y tenemos que ver El problema de fondo Que esto se termina Con unas elecciones Libres Transparentes Observadas Bien Con las reglas Del juego Bien claras Pero al mismo tiempo Que sean adelantadas ¿Por qué? Porque no es sostenible El gobierno Muchos países Internacionales No lo están reconociendo Y mientras tengas Este gobierno No vas a buscarle La solución A este problema Tenemos que sentarnos Buscar las alternativas Para sacar Unas elecciones Transparentes Y adelantadas Y ver De qué manera El nuevo gobierno Podemos profundizar En el tema de justicia Porque verdaderamente ¿Cómo vas a tener justicia Con este gobierno Cuando ellos tienen control De la policía El ejército Los jueces La fiscalía O sea Todo el aparato Estatal Está con el gobierno Por lo tanto No puedes ver la justicia Tenemos que buscar justicia Y la justicia Tiene que comenzar Porque paguen los culpables De estos crímenes Que no han sido enjuiciados Al día de hoy Darío Noticias En Noticias Alaya Hacemos nuestra Primera pausa Ya regresamos Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Que herven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por seguir Informándose con nosotros ¿Qué ocurrirá Si el gobierno De Nicaragua No acata La resolución Que emitió El pasado viernes La organización De los estados americanos Y que le da un plazo De 75 días Al gobierno De Daniel Ortega La respuesta A esta pregunta En las declaraciones Del doctor José Palé Miembro de la Alianza Cívica Darío Noticias Bueno, si no la acata La consecuencia Está prevista También en la resolución Establece que El Consejo Permanente En vista del informe Que rinda la comisión Tome la decisión De convocar A una Asamblea General Extraordinaria Una Asamblea General Extraordinaria Como ustedes conocen Es la que tiene La competencia Eventualmente De Tomar la decisión De suspender A los países De su participación En la organización De estados americanos Esa es la posición Extrema Que está contemplada En la Carta Democrática Interamericana Y la resolución Lo contempla Como una variante De forma clara Y precisa El mensaje es Te invitamos A que Con seriedad Con buena disposición Con buena fe Negocien Arreglen Esta situación Para no Vernos Compelidos A tomar Las decisiones Que la misma Carta Democrática Contempla Y que Una de ellas Es la suspensión Darío Noticias Ayer Mientras Manifestantes Se realizaban Un piquete Express A las afueras De la catedral En Managua Dos personas Resultaron heridas Atrás la represión Que ejecutaron Cuerpos Antimotines De acuerdo Al doctor Pablo Cuevas De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Disparar A balas De gomas Por parte De antimotines Esto también Representa Un acto De abuso De autoridad Veamos Darío Noticias Nosotros estamos Esperando Que en cualquier Momento Estos jóvenes Vengan a interponer Denuncias Pero si recibimos Mensajes De algunos De ellos Donde nos Narraban La represión Pues ellos Estaban Estaban cantando El himno Izando la bandera Gritando Con siglas Y eso fue Considerado Como una provocación Por parte De las autoridades Y inició La represión Indiscriminada Pues afortunadamente Y aparentemente A veces nos dieron Balas Por balas Mortíferas Por sinóvolines Y gajes lacrimógenos Por lo cual Es un abuso De autoridad Porque ellos No estaban Obstaculizando El libre tránsito De los demás Ciudadanos No hubieron Tranques Y nada Que vulnerara Derechos Constitucionales De otros ciudadanos Por lo tanto La autoridad No tenía Por qué intervenir Ni por qué reprimir Entonces Otro abuso Más Que se suma A la larga Lista de abusos Que han cometido Nuestras autoridades Por nosotros Estamos Informando A nuestros Conciudadanos Estamos informando A organismos De derechos humanos Como la CIDH Que estamos En constante Comunicación Estamos documentando Todos estos abusos Y a la comunidad Internacional Que siempre Recurren a ser PEDES Darío Noticias Por otra parte La comunidad Internacional Repudia El asesinato De un militar Que fue asesinado Dentro de un sistema Penitenciario Esto en Venezuela Precisamente Este militar Era acusado De haber participado En actos De terrorismo Cuando se dio Aquel ataque En contra De Nicolás Maduro Un atentado En contra De Nicolás Maduro Veamos este caso Darío Noticias La muerte Del capitán De corbeta Rafael Acosta Ocurrida En la madrugada Del sábado Mientras Se encontraba Bajo la custodia De los organismos De seguridad Ha generado Reacciones De repudio En la nación Sudamericana Alonso Medina Roa Abogado Del fallecido Capitán Aseguró Que la responsabilidad De la vida De Acosta Estaba en manos Del gobierno En disputa Bueno No hay discusión Alguna Que el capitán Acosta Arevalo Estaba bajo La protección Del estado Bajo la custodia Del estado Y por mandato Constitucional Por mandato De los acuerdos Internacionales Era el estado El llamado A garantizar La vida Y la seguridad Del capitán Acosta Arevalo Como la seguridad De todo y cada uno De los presos Roa relató Cómo se encontraba El capitán Previo a su muerte Porque los rasgos De tortura Eran alarmantes Al extremo Que no tenía capacidad De movilidad No tenía movilidad En las piernas En ese contexto El legislador Opositor Edwin Luzardo Rechazó el asesinato Al capitán Acosta Y destacó Que no se puede Acudir a ningún Diálogo Con el gobierno En disputa De manera ingenua Lo primero Que se suma A la gran cantidad De asesinatos Perpetrados Por este régimen A través De estos 20 años Pero que tiene Una significación Especial En el sentido De que ni los militares De este país Se salva El presidente En disputa Del país Nicolás Maduro Entretanto Solicitó al fiscal General de la República Tarek William Saab Una completa Y exhaustiva Investigación Para esclarecer La muerte Rafael Acosta Arevalo Quien estaba Imputado Por actos Graves De terrorismo Sedición Y magnicidio En grado De frustración Álvaro Algarra Voceamérica Caracas Darío Noticias Hasta aquí Las informaciones Gracias Por habernos Acompañado Recuerde siempre Mantenerse informado A través De nuestras Distintas plataformas En nuestro sitio Web Puede hacerlo A través De www.radiodarío8913.com Asimismo Puede mantenerse Informado En nuestro canal En Youtube Con nuestros Contenidos Informativos Puede encontrarnos Como Darío Radio En Twitter Nos encuentra Como Aroba Arroba Radio Darío Ni Y en nuestra Plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Gracias a todos Tengan buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la La madurada Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Gracias.